Llorarás cuando me vaya, cuando remetió no vaya Llorarás cuando me vaya, cuando remetió no vaya Llorarás cuando me vaya, cuando remetió no vaya Llorarás cuando me vaya, cuando remetió no vais Llorarás cuando me vaya Dice que mañana yo ya estaré dentro Oh, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me. Allá en París, grandestino, en Barcelona, grandestino, en Inglaterra, grandestino, allá por Siria, grandestino, palestino, grandestino, allá en Polonia, grandestino, allá en Rusia, grandestino, a donde yo vaya, grandestino, así es mi vida, grandestino, todo el mundo. Ilegal 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 Ilegal